Tenemos vata, tenemos los N95, tenemos el sanitizante, el gen antibacterial, a los pacientes se cambia el cubrebocas y se les da sus guantes al vientre. Todos los días, cada vez que sale el paciente, se va a hacer un paciente. Ya el doctor, cuando ya es un caso confirmado, el doctor es el que se encarga de hablarles, avisarles y darles los medios de cuidado que deben tener en su casa y con su familia. De 8 o no, por lo pronto. Ya en caso de que le haga exceso, entonces se extiende también el horario. Pues las recomendaciones son las mismas que desde un principio, las que no sean por todas partes, el lavado de manos constante, el cubrebocas, el gel antibacterial, estos son los mismos cuidados de ciencias. Y el teléfono aquí en la oficina es 3320711 y aquí estamos a dar reserva.